Anexo también una copia de dicha fe, donde se comprueba plenamente de que efectivamente fui golpeado en la pantorrilla y esta es también una más de las pruebas que determinan que efectivamente el caso fue un accidente. También se deberá tomar en cuenta según dictamen de los españoles donde mencionan que todos los movimientos fueron involuntarios, ya que todos los movimientos estuvieron a la deriva de la masa humana que se abalanzaba al licenciado Colosio. Y entonces el arma, al tiempo que yo me voy inclinando, se va subiendo como se puede ver en las imágenes. Se va subiendo el arma de esta forma y mi vista la tengo inclinada hacia abajo, mirando así. Lo que voy a caer, así un poco y mirando hacia abajo así. Hacia abajo. Entonces el arma se va haciendo así y busco apoyarme, queriendo hacer el movimiento de detenerme con alguna persona, tal vez así, agarrarme y no logro hacer ese detenerme. Entonces lo que hago es esto así y al recibir el dolor tan fuerte en mi pierna y tensarse los músculos por el golpe, en la pantorrilla, perdón, se activa el arma, se activa el arma. Entonces, no logro ver a quién le pegó. Ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Quedo totalmente aturdido. A ver la posición. Así. Quedo totalmente aturdido y no logro ver absolutamente nada. De dónde salió el disparo. A quién le pegó. Si alguien cayó, entonces al tiempo de que se oye el primer disparo, se me borra concretamente la vista y los oídos me quedan haciendo un sonido de bi, de bi seguido y muy fuerte. Entonces, hago esto así, esto así y el licenciado Corocio gira sobre su propio eje.